Vamos a hablar de la escuela de padres que precisamente hoy se tienen que ya iniciar con las clases, con las actividades. Para ello, quiero en primera instancia dar la cordial bienvenida al licenciado Johnny Montes, director de la unidad educativa adventista Baker, quien está con nosotros para hablar precisamente de este tema. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a la revista. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y estamos atentos para poder aclarar, explicar un poco sobre este tema que vamos a iniciar, esta actividad que vamos a iniciar el día de hoy. Bueno, quiero saludar también, vamos a hacer los micrófonos a Bani Maita, quien es psicopedagoga de esta unidad educativa. ¿Cómo está, Bani? Buenos días, buenos amigos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí para invitarles a todos nuestros papás de Covija también, ¿no? Así para que puedan formar parte de este hermoso programa que se va a realizar. Muy bien. Lixen, háblenos precisamente de esta importante actividad que inicia esta jornada, nos decide este micrófonos. Muy bien, tenemos, como dijimos, una actividad programada para esta semana. Habíamos conversado con la directora departamental de Educación, con los padres de familia. Habíamos conversado para que pueda esta actividad realizarse de manera ya local. todo Covija, de repente, entre Porvenir u otra localidad que tuviera acceso al internet pudiese participar, ¿no? Pero no solamente nosotros, ya que va a ser de manera abierta. Queremos que puedan participar todos, ¿no? Por esa situación hemos hecho extensiva la invitación a todo, a todo Covija, para que puedan participar de esta actividad. La Escuela para Padres. Este módulo se llama Una Familia con Esperanza, ¿no? Bueno, ¿en qué consisten, sí, estas clases? Mire, estas clases van a ser de manera virtual. ¿Van a empezar virtualmente? Exacto, virtual. Entonces, usted, desde casita, puede colocar o hacer un clic en el link que vamos a enviar o ingresar, de repente, al Facebook de la Unidad Educativa Dentista Baker. Usted ingresa y va a estar en vivo, ¿no? Transmitiéndose este programa que va a tener aproximadamente una hora de duración. Bueno, 7 y 30 hasta las 8 y 30 estaremos con estos cursos que se van a llevar a cabo. Bueno, ¿quiénes pueden participar? ¿Cuál es la modalidad? Los que van a participar, dijimos todos. ¿Abierto? Es abierto. Hemos hecho extensiva a toda la población y queremos que participe. Mire, hay muchas situaciones que se han presentado. Por eso hemos dicho que sea abierta, ¿no? La única situación va a ser que tiene que tener internet, ¿no? Para poder estar ahí atento, siguiendo la programación y también se va a entregar certificados, ¿no? Ah, muy bien. Gracias. Vani, ¿por qué es que se ha buscado este tema? Sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad. ¿Es importante poder de alguna manera tener unido el tema de la familia y en este caso los padres que juegan un papel fundamental como cabeza de los jóvenes? Bueno, comentarles, no es la primera vez, claro, es virtual la primera vez, pero desde el 2013 más o menos se está haciendo mi abuelo. Aquí tengo un libro, claro, este material y todos los años se ha ido entregando, ¿no? Y se hizo también en nuestro colegio una semana de énfasis especialmente para nuestros papás, ¿no? Como bien usted lo dice, la familia es bien fundamental, ahí se va dando lo que son los valores, principios. Y bueno, nosotros queremos apoyar a nuestros papás con estos temas para el momento de educar a nuestros niños, ¿no? Es bien primordial que nuestro niño pueda desarrollar hábitos bonitos ante la sociedad, ¿verdad? Entonces, esa es la necesidad porque nuestro colegio también trabaja con estudiantes y también tiene que trabajar con los papás. Entonces, eso tiene que ser algo integral, ¿no? Entonces, por ese motivo nosotros estamos realizando como sistema, le hablo, como sistema de ACAMBO, se está realizando este programa para todos nuestros papás. Y bueno, tal vez no pertenecen algunos al colegio, pero nosotros estamos haciendo la invitación para que puedan formar parte de ello, ¿no? Entonces, son cuatro días, ¿no? Y son los siguientes temas. A ver. El primer día se va a tratar de alarmas psicoemocionales en los niños. El segundo día se va a tratar los padres frente al desafío escolar virtual. El tercer día los valores y actitudes frente a la educación sexual. Y el cuarto día el valor de la convivencia familiar. Entonces, todo va relacionado a nuestra familia. Entonces, es necesario, sí. Es muy necesario y fundamental para nuestros papás al momento de poder educar, ¿no? Como se dice, no todos, no solamente el niño tiene que aprender, también tiene que aprender a los papás. Entonces, nosotros aprendemos en todo momento. Entonces, por eso es necesario. Muy bien. Licenciado, temáticas importantes que tienen que llamar mucho la atención. A veces como padres nosotros decimos que los hijos están creciendo así, si están en el colegio aprenden esto, por aquí, más acá. Ya cuando, bueno, conocemos nosotros de que de la casa, el hogar primero, ese es el primer paso. La educación que se le tiene que dar, los principios, los valores. Es por ello que esta temática van precisamente para poder enfocar a la familia. Así es. Entonces, como bien sabemos que el núcleo principal de la sociedad es la familia. Y como Unidad Educativa Adventista Baker, queremos apoyar en la formación de nuestros hijos. La primera escuela es el hogar. Y eso no tenemos que dudar. La primera escuela que se tiene debe ser el hogar. Muchos padres a veces dicen, no, ahora sí, tienes seis años y te vas a ir a la escuela, ahora sí me voy a librar. No, algunos padres de repente tal vez lo piensen. La primera escuela es el hogar y el hogar tiene que ser el pilar fundamental para impartir los valores. Ya en el colegio se lo va a ir reforzando y de alguna manera ellos van a ir demostrando también lo que en casa aprenden. Van a ir demostrando en casa. Entonces, este tema es importante, queridos amigos, amigas que están escuchándonos, viéndonos en casita. La familia es muy importante para la educación de nuestros hijos. Porque después ya va a ser tarde. Como dijo, hay temas de la parte virtual, la parte sexual. Son temas que los expositores van a abordar y de seguro nos van a ampliar muchos otros más conocimientos que tal vez no conocemos. Y se han ido perdiendo de a poco esos valores en los últimos tiempos. El tema de poder, por ejemplo, alguien decía como ejemplo nomás, el poder despertarse, levantarse el hijo, poder saludar a los papás. Hoy a veces, como si era algo que no tiene valor o importancia, pero son valores que a veces uno en casa no lo practica y ya cuando sale afuera lo refleja. Así es. Muchos con el tiempo estamos olvidando estas prácticas. Y créanos que nosotros luchamos. Queremos inculcar siempre los valores. Y a veces por crear esos valores en el estudiante, a veces tenemos ciertas dificultades también. Pero no nos rendimos. Es necesario darles valores, principios al hijo. Porque ellos, en base a esos pilares, como dije, van a ir creciendo. Si no los, si por ahí se olvidan durante un tiempo, va a llegar una edad en la cual se van a recordar cómo aprendieron. Y van a retornar al camino para que puedan seguir. ¿No? Así es. Muy bien. Vania, quiero que haga una vez más la invitación, el horario de estas clases para que la gente pueda sumarse, por favor. Muy bien, queridos papás, ustedes que nos están viendo, les invitamos a formar parte de este hermoso programa que es Escuela para Padres. Vamos a empezar a las 7 y media, hasta las 8 y media, a lo mucho, ¿no? Y usted va a poder realizar preguntas a estos expertos, bueno, que están invitados. Vienen, bueno, de Brasil, uno es de Perú y el otro es de, bueno, de acá, de Bolivia, desde la Universidad Adventista. Entonces, usted va a poder tener esa opción para poder preguntar. Ah, va a haber ese sector de, digamos, tener una inquietud, de poder aclarar dudas. Exactamente. Va a haber esa posibilidad para poder preguntar. Entonces, no puede perderse, solo son solamente cuatro días y por las noches, ¿no? Así para que usted pueda estar tal vez en familia, tal vez con el esposo al lado o con toda la familia, porque las clases presenciales, cuando nosotros teníamos la Escuela para Padres, venían entre familia, ¿no? Entonces, usted va a tener también la oportunidad para poder observar entre familia, ¿no? Entonces, le invitamos cordialmente para todos ustedes, queridos papás. Y, bueno, tenemos que aprender mucho más, ¿verdad? Entonces, ahí está la invitación. Bueno, para cerrar ya esta entrevista, licenciado, quisiera que usted pueda poner un mensaje a la familia, porque esta temática, este curso, las clases específicamente son para los papás, y que enrola así toda la familia, un mensaje a la familia que está siguiendo hasta ahora la revista. Mire, si sabemos muy bien, la familia de un tiempo a esta lentamente va desintegrándose. Hay muchos estudiantes, muchos hijos en edad escolar que están, que no están completos, ¿no? Papá a veces no está, a veces mamá. Entonces, son temas que de alguna manera van a llegar al corazón de cada uno de ellos. Papá, mamá cumplen una labor muy importante dentro del hogar, aunque no querramos, ¿no? Es para ti, dicen, ¿no? Tú deberías limpiar la casa, no. Tú deberías traer el dinero. O sea, hay problemitas que... Han marcado a veces, sí, lo creo marcar nosotros, en cierto. Así es, es parte de nuestra educación que tal vez hemos recibido antes, ¿no? Pero como el tiempo está cambiando, ya el rol, las actividades tienen que compartirse, los deberes tienen que compartirse, y por eso es importante que podamos conocer un poco más sobre estos temas. No se olvide, 7 y 30, estamos ahí en el Facebook de la Unidad Educativa Adventista Baker para poder iniciar el programa. Muy bien, gracias, Lysen, a Bani, también por habernos acompañado acá en la revista y darnos a conocer esta importante actividad y que la gente pueda sumarse las clases. Hoy inicia en Escuela para Padres y usted está corialmente invitado, ¿no?